Buenos días a todos. El grupo 2 de MAC4, bajo la tutoría de Diana Castro, presentamos la actividad 7.3, Ajustes de Mejora en el Diseño de la Unidad Didáctica. El contenido de la presentación se hará en tres momentos. El primero hace referencia a los listados de fortalezas y habilidades de las dimensiones cognitiva y afectiva. El segundo, los Ajustes de Mejora en la Unidad Didáctica. Y el tercero, las referencias. En primer lugar, los listados de fortalezas y habilidades de las dimensiones cognitiva y afectiva. Las actividades 7.1 y 7.2 nos permitieron identificar atributos relacionados con las fortalezas y las debilidades de nuestra unidad didáctica. Entre los principales atributos tenemos la prueba diagnóstica, las tareas de aprendizaje, herramientas de evaluación, el examen final. La estructura del cuadro, pues como la podemos apreciar, vamos a tener tanto para fortalezas como debilidades en los aspectos cognitivos y afectivos. Para una mejor comprensión, entonces tenemos la sigla EANS, que hace referencia a las expectativas de nivel superior y EAD a las expectativas de tipo afectivo. Como un ejemplo, en la tarea 1.2, carrito robótico, identificamos una debilidad en el aspecto cognitivo relacionada con que no incluimos un requerimiento que le permitiera al estudiante utilizar el sistema de representación simbólico. Al analizar la hoja EANS en el sistema ACE, también encontramos que hubo poca contribución de la tarea en la capacidad de utilización de operaciones y un lenguaje simbólico. En las expectativas de tipo afectivo, la tarea no aportó en las expectativas EA3 y EA4. Y en los aspectos que incluyen en la motivación, la tarea no permitió identificar los errores. Bien, en el listado, bueno, entonces, ese listado nos permitió generar un listado ya con las fortalezas y las debilidades de una manera unificada. Encontramos, por ejemplo, para la prueba diagnóstica, tres debilidades relacionadas con el aspecto cognitivo. Bien, en las tareas de aprendizaje, por ejemplo, en la tarea 1.1, las cuerdas, encontramos cuatro debilidades. Por ejemplo, en la primera faltó una ayuda que le permitiera al estudiante deducir la información suministrada por el problema. Y, pues, encontramos que esa debilidad también estuvo asociada con otras tareas. Por eso, pues, quisimos resaltar. También, pues, está asociada con el aspecto cognitivo. Y, pues, si al estudiante se le dificulta, pues, resolver el problema, eso afecta en el aspecto de motivación. En la tarea 1.2 encontramos dos debilidades unificadas. La primera está relacionada con tres aspectos. Uno es con el cognitivo, las expectativas de nivel superior y con aspectos relacionados con la motivación. Por ese motivo, pues, nosotros decidimos, pues, trabajar esta debilidad. En la tarea 2.1, el circuito eléctrico, unificamos las debilidades que encontramos a tres. Por ejemplo, una de las principales faltó incluir una ayuda que le permitiera al estudiante identificar las asíntotas horizontal y vertical relacionadas con aspecto cognitivo y de aporte a las expectativas de nivel superior. En la tarea 2.2, gráfico interactivo, encontramos que, como mencionaba anteriormente, también faltó una ayuda que le permitiera al estudiante deducir información. Pero acá relacionado con el aspecto cognitivo, por ejemplo, en las expectativas de nivel superior, lo que tiene que ver con el diseño de estrategias para resolver problemas. En la tarea 3.1, pues, unificamos cuatro debilidades. Por ejemplo, hizo falta en la prueba diagnóstica evaluar que los estudiantes tengan habilidad de deducir la información del problema, pues, lo cual lo asociamos en el aspecto cognitivo de los objetivos y el afectivo. En el examen final encontramos cuatro debilidades que, pues, más adelante vamos a explicar cómo trataremos de mejorar nuestra unidad didáctica para tratar de que la contribución a los objetivos sea mejor. Entonces, en el segundo momento, entonces, tenemos los ajustes de mejora a la unidad didáctica. Aquí lo dividimos como en dos partes. El primero es los ajustes de la mejora a la unidad didáctica. Entre los principales, entonces, tenemos expectativas de tipo afectivo, tenemos la prueba diagnóstica, las tareas de aprendizaje y el examen final. En el caso de las expectativas de tipo afectivo, encontramos en la tarea, en las tareas del objetivo 1, que no aportaban o no, 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 las expectativas como las teníamos redactadas, no aportaban al objetivo 1. Entonces, pensamos, pues, mejorar la reacción de esas expectativas de tal forma de tratar de que permita abordar el objetivo 1. En la prueba diagnóstica también planteamos algunas mejoras como un ítem asociado con identificar las asíntotas y su representación gráfica, que en diferentes tareas de los objetivos 2 y 3 encontramos esa problemática. En el ítem 3 incluimos un ejercicio asociado con la expresión simbólica, que también se presentó en algunas actividades. Bien, en cuanto a las tareas, también hicimos o planteamos unas mejoras, por ejemplo, en la redacción de la tarea 1, las cuerdas, de tal forma que, pues, el estudiante pueda tener una mejor interpretación. En la tarea 2, por ejemplo, mejoramos el requerimiento para tratar de activar más criterios de logro. Bien, en la tarea 2.1 incluimos una ayuda para tratar de que el estudiante pueda identificar las asíntotas. En la tarea 2.2, por ejemplo, incluimos una ayuda para facilitar a los estudiantes, pues, la deducción de información. Pues, acá planteamos las principales propuestas que hacemos por tareas. En el examen final, también en la tarea de evaluación 1, hicimos unas mejoras relacionadas con la escala de una gráfica que presentamos a los estudiantes. Y, pues, de igual forma, en las tareas 2 y 3. En cuanto al sistema de evaluación, pues, habíamos inicialmente asignado un porcentaje 50% y, pues, decidimos disminuirlo al 42% para permitirle al docente, pues, involucrar otros aspectos importantes de la planeación de área de primer periodo. En este segundo aspecto de los ajustes de mejora, pues, elaboramos una tabla en donde, pues, encontramos las mejoras y si afectan directamente o indirectamente. Y, pues, finalmente la referencia.